hola mis niñas hoy les traigo el catálogo de arabela campaña número 13 mis niñas ya tengo ya se solucionó gracias a dios se solucionó todo el problemita que cargaba yo con lo de los productos la gerente me la volvieron a cambiar es otra y súper buenísima gente es una persona preparada realmente estudiada realmente le gusta su trabajo así es que estoy muy contenta chicas y me dio el catálogo nuevo chicas o sea me quiso dar de una vez esta campaña para que yo pueda hacer mi vídeo bueno mis niñas pues les comienzo a mostrar este es el catálogo número 13 en donde la nueva línea es carbón black y pues obviamente yo ya hice mi pedido de una vez les voy a mostrar que voy a pedir chicas me voy a pedir esta máscara y voy a hacer pedidos chicas que ya son para ustedes la verdad es que hay cosas que a mí no me interesan pero voy a empezar a hacerlo para ustedes chicas porque este canal de eso se trata de mostrarles productos antes que ustedes lo obtengan para hacer la reseña y ustedes puedan saber si lo piden o no vale entonces este momento voy a pedir esta máscara de pestañas de carbón black que viene en 20 pesitos me voy a pedir el delineador chicas para probarlo para ustedes muchas cosas que voy a pedir pues ya no es tanto porque a mí me gusten chicas es para hacerles reseñitas a ustedes como les digo se hace de eso se trata mi canal de mostrarles los productos antes de que ustedes lo obtengan este creo que ya lo tuve no sé por eso no lo pedí el lapicito chicas igual de la misma línea me voy a pedir este lápiz este creo que es el que ya probé chicas creo que todavía no se los he subido no me acuerdo el que me voy a pedir es este este si no lo tengo entonces ese sí me voy a pedir este lápiz en tinta este pues no 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 lo necesito por eso no los bálsamos mis chicas este tengo pero no me gustó tanto este perfumito me lo voy a pedir ya lo tuve pero me gustó entonces vamos otra vez los esmaltes de dark queen y los de mate chicas no son buenos se deslaban se despintan rapidísimo los dos y aparte pues que me vinieron repetidos algunos entonces no ya no estos esmaltes no la verdad es que arabella no trae buenos esmaltes chicas estos delineadores pues no sé mis chicas ustedes que dicen estos si son los de dark queen me voy a pedir este tono chicas tengo este me voy a pedir este está bien bonito igual mi hijo no me gustó el para labios entonces para cejas yo creo que ni me va a funcionar también esta cosita ni me funcionó por eso todo lo de mi hijo ni para ni para pedirlo pues porque ya sé que no en el anterior me pedí esta chicas es por eso que ahorita me voy a pedir esta de color azul que se me hace que está muy muy rica muy fresca no sé los toppers los trastes se ven súper chafas chicas discúlpenme pero se ven súper súper corrientes estos trastes los platos peor no 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 aquí si de plano no yo no compraría todos están mejor los de fuller un poquito mejor pero estos parecen de juguetito y carísimo estos no les recomiendo chicas está súper frágil y las piensas se van rompiendo solitas este sí muy muy bueno este igual siento que necesita no sé una recargadera o algo porque siento que se van a caer igual esta plancha nunca la he comprado no sé qué tal esté lo más de colores control está muy caro chicas esto ni lo vayan a comprar chicas esto no sirve ni agarra tu celular peor este sujetador no está horrible chicas nada que te lo deje así o así no 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 todo doblado feo horrible chicas horrible no lo vayan a comprar le voy a dar una oportunidad a estos audífonos chicas porque están económicos y porque fíjense que a mí sí me duraron un buen unos los perfumes que tuve el perfume de alebrije no me gustó el del billu si de hecho quieren otra vez reseñar estos perfumitos bien ricos no sé por qué alguien me dijo que ya no va a salir pero aquí está este rico este muy rico este no este tampoco este no y así me voy a pedir ahora este chicas porque ya lo tuve pero ahorita quiero los tres chicas este igual deja una de brillos chicas huele rico este este no tanto no huele tan rico pero deja muchos brillos eso es lo bueno de esto ay mis niñas yo siempre quise eso pero la señora nunca me trajo los dije nunca siempre nunca me llegaban entonces ahorita tendría que comprar todo el perfume para el dije y pues como que no verdad me voy a pedir este chicas porque huele delicioso ya lo tuve y huele delicioso este también huele delicioso este también este también este también ay dios mío en esta zona vienen puros perfumes súper deliciosísimos estos bien bonitos así chiquititos la cremita el talco ya no volvería a pedir la virgencita súper rico y bonita estos huelen muy ricos muy muy ricos este no todos menos este este no me gustó este lo tuve hace años ya hasta lo decoré por ahí este igual huele rico este también lo tuve hace mucho tiempo huele rico este terminé usándolo chicas este bonito este ya se me va a acabar chicas trae bien poquito por ahí una muñequita me pidió este perfume es por eso que aquí ya lo estoy pidiendo estos bien bonitos y deliciosos este igual huele rico este lo probé en la muestra y no me gustó por eso ya no lo pido este si de plano no me gustó huele a medicamento huele horrible este huele a jarabe tampoco me gustó y voy a pedirme este chicas porque alguien dijo que es unisex que le olió muy rico a la mujer o sea se puede para hombres y mujeres y entonces quise probarlo chicas a mí no me gustan los perfumes unisex pero ese como que se me antojó no sé verde fresco si mis niñas no crean que es para regalar yo nunca le regalo nada a los hombres nunca nunca no no soy de regalar a los hombres chicas los hombres son malos si mis niñas todos los hombres son malos todos son iguales no se merecen nada nada se merecen entonces yo no les regalo nada si ellos son buenos conmigo por supuesto pero si no yo no y aunque sean buenos conmigo la verdad no soy de regalar cosas ustedes sí chicas ustedes regálenle ahí a sus maridos yo no todo esto es para caballero para hacer ejercicio esa cosa yo no creo que funcione todo esto es para hacer ejercicio ya les haré un video de usando esos productos este ya tengo un videito por ahí chicas ya lo probé está un poco seco no está tan bueno todos estos ya los pedí en la vez pasada por eso ahorita ya no pido estas cremitas para las estrías estas son muy buenas ya les haré el video mis chicas ya usando este haciendo una rutina de ejercicio vale juegos para niños bueno también para grandes este dice que se les rompió la primera en un grupo vi que decían eso quién sabe chicas yo no lo he probado todo esto es para bebé para niñas oigan chicas ahorita que estoy viendo ese dónde está el mío eh yo tengo uno pero no lo encuentro tengo también este de garrafoncito rosa bien bonito ahí está bien bonito chicas creo que lo voy a pedir ahí este no me gustó y esto se me rompió ahí luego les subo en mis historias cómo quedó este está bien bonito la alcancía pues no no me gustó tanto igual está muy chiquita y miren este lápiz se dobla joyería cartera muchas cosas para hombre no yo creo que porque pasó el día de los padres joyería chicas otra vez el gatito la virgencita un crucifijo estos son bonitos muy muy bonita la joyería estos ya los tengo estos no pero casi no me llamaron la atención lo que sí me quiero pedir son uno de estos y están bien baratos 50 pesitos ya tengo los gatitos los relojes este dicen que salió feo por eso no 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 hay chicas este buenísimo eh buenísimo ya vieron el vídeo pues este no tanto este me falta subirles el vídeo muy rápido chicas porque ya se me va a acabar la batería es que ha estado grave grave desde hace rato igual esos aceites pues salieron los que tengo ahí salieron más o menos luego les haré reseña acabo de pedirme este estoy en espera este es buenísimo mira lluvia si estás viendo este vídeo aquí salieron estos que son buenísimos y todas chicas pídanlo es muy bueno te exfolia la espalda muy padre entonces esto es para los pies ahora si no voy a pedir tanto no este me lo pedí la vez pasada vamos a ver qué tal está ahorita aquí ay dios aquí está más barato y ya hice mi envío no puede ser pero eso está bien pero está carísimo chicas no mejor vayan a otro lado está bonito está bonito ay miren me voy a pedir estas chicas me faltó anotar aquí voy a pedir las chicas voy a pedirlas es que saben yo estaba grabando a chicas todo lo del árbol de té no se lo recomiendo el este se me rompió solito solito se rompió se le desprendió el espejo horrible chicas yo ya probé la piel por de porcelana y la verdad es que no me gustó no sé ustedes mis niñas ahí me cuentan pero a mí no igual el veneno de víbor a mí no me funcionó ahí ustedes me contarán si alguna si le funcionó pero a mí no el bálsamo reconstruido este sí buenísimo lo que sí no me funcionó fue este cepillito igual pues está bien esto sí buenísimo todo esto chicas otra vez salió un bálsamo voy a pedir otro el jaboncito huele rico está bien el gel no me gustó la crema tampoco tanto este es agua agua con crema chicas que huele a frutos rojos este no se los recomiendo no te hace nada este es el que les acabo de hacer es térmico la verdad es que no hace nada chicas no hace nada simplemente se siente caliente ya colágeno es una de la línea que la verdad sí me gustó chicas me hidrató muchísimo sinceramente eso sí leche de burro igual ya les ya vieron el vídeo pues si deja bien bonito deja bien bonita la piel suavecita solo que si es un relajo eso desmaquillarte ahora me voy a pedir la crema porque la vez pasada no venía solita voy a pedirme la sola cremita vale igual estas cosas chiquitito eso es para niñas todo esto es para niñas chicas porque la verdad no sostiene el cabello esta cosa yo la tuve ese tiempo y la verdad es que con el uso se van perdiendo ese alambrito que hace que sostiene los peinecitos muy muy buenos los cepillitos estoy en espera de este mis chicas ya verán la reseña de cosas para el cabello ya nunca más chicas nunca más no me funciona por ahí tengo tintas ya verán cuando me cambie el cabello chicas ya verán ya verán cuando me lo tiñe espérense tantito ay qué bueno si me dio tiempo chicas pensé que se me iba a acabar la pila y la memoria pero ya casi acabamos si mis chicas ahora si casi no me pedí mucho eh ay qué bueno este igual no me llama la atención este ya lo probé y no me hizo nada la uña milagrosa chicas muy buena súper buena este es igual hace tiempo la probé y no me gustó porque no me hizo nada igual el tratamiento chicas los lápices pues están bien y están económicos ah este es el que usaba antes chicas este es como una bb cream miren viene con su polvito si salen buenos eh los dejalea real no chicas ya no volveré a comprar menos la máscara igual no me gustó nada aunque es muy buena la línea pero ese no este igual chicas está bien padre la base igual ya no la volveré a comprar los esmaltes pues bueno ya no chicas ya los pedí estoy en espera de ellos la bolsita este igual sale bueno la brocha sale buena el rizador de pestañas pues ya no este está bueno estos más o menos los delineadores que gel no hay chicas manchan muy feo este me dijeron que sale muy feo por eso ya no lo pedí aquí están mis chicas los delineados los perdón los crayones in love buenísimos todos buenísimos esto será para las cejas quien sabe chicas eso si no lo he probado este igual y se los recomiendo chicas si son de las que viajan mucho y les gusta maquillarse pues si pero para un maquillaje eso no sirve y la mejor máscara chicas mega lash buenísima buenísima el trío pero la verdad es que ya me voy con lo de de fuller mis chicas este igual son muy buenos solo que trae muy poquito producto este no me gustó porque no tenía filo el que me llegó igual yo ya probé estas chicas y la verdad es que esta marca dicen que es muy buena pero a mí no me funcionó al contrario me dañó mi decorado este de boster era uno de los que me gustaba pero conforme pasó el tiempo nada que me servía parecía pura agua los de la línea ever nude chicas no me gustan en lo absoluto esos labiales pero este me está llamando la atención y este tatu igual eso si son buenos los de tatu son buenísimos chicas eso si se los recomiendo esto pues no mis niñas ya la verdad nunca más volveré a comprarlo pero pues bueno ahí ustedes si quieren y aquí están las dos máscaras ya les hice un versus chicas en estos días les subo el video del versus que hice con estas dos es que son muy parecidas la verdad en cuanto a la fórmula los esmaltes pues si son buenos chicas pero para una apuesta la verdad ya al pasar el tiempo se secan no duran mucho ok mis niñas y para finalizar estas cremitas preciosas que son las mejores baba de caracol más elixir pruébenlas mis chicas y nos vemos ahora en las reseñitas vale bye bye y Gracias.